Música Me siento ahora mismo en perfectas condiciones Ya estoy como a un, se puede decir un 80, un 70% ya El profesor Cortina, he venido entrenando con él durante todos estos meses Y me siento bastante bien Ahí me decidí, tuve la decisión de pichar ahora con Artemisa Porque a raíz de mi lesión allá en Japón Como era una lesión de un mes, dos meses de recuperación Yo le dije a ellos que si me recuperaba bien en Cuba Y lo que tenía de restos en Japón Iba a tratar de lanzar 4 o 5 juegos aquí en Cuba En la serie que se está realizando ahora Y entonces ellos me dijeron que sí, que eso sería genial Así yo tenía una primicia, como un adelanto De como yo, digamos, evolución durante la lesión Que está, el tiempo que estoy evolucionando Entonces ya estás listo para ser, digamos, un Podemos decir un cerrador de lujo para los artemiseños Octavo, noveno, INE, ¿podrías lanzar Movinel? Sí, 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 voy para allá, voy para Artemisa Ya creo que voy a reforzar bien ese equipo Voy a hacer lo mejor posible porque sean campeones Y también esta serie ligada